Luis Carlos Ugalde y los Waldenberg, ¿por qué no? Porque esto viene ocurriendo desde hace 20 años, un par de décadas. Maestro, por lo menos, ¿no? Maestro, déjame preguntarte qué está pasando al interior de la 4T o al menos allá en Tabasco, en la refinería Dos Bocas, porque estaba leyendo la tarjeta informativa que me comparte la querida Ceci Vega nuestra productora, que sin Rocío Nale, en la Secretaría de Energía, Octavio Romero, director de Pemex, ha ordenado destituir al subdirector de producción de petrolíferos José Manuel Rocha Vallejo, principal responsable de la planeación y construcción de la refinería Dos Bocas. Cuéntame, mi querido Miguel, porque esto es un escandalazo. Fíjate que él era hasta apenas este este mes subdirector de producción de petrolíferos de Pemex. En este cargo, bueno, pues era uno de los responsables de todo el proceso de refinación también de petróleos mexicanos. Con Rocío Nale, como secretario de Energía, tú sabes que el presidente le encargó a Rocío que se hiciera cargo de toda la área de refinación, pero además uno de los proyectos insignias de este gobierno que es la refinería Olmeca, este Maya, perdón, la refinería Maya, Olmeca, perdón, Dos Bocas, lo que está sucediendo es de que al encargarle a Rocío Nale toda esta construcción, es una construcción de muchos millones, de muchos miles de millones, pues un alestar del director general de Pemex de que fuera la encargada Rocío Nale no solamente de la construcción de la nueva refinería, sino también de dar mantenimiento y reactivar, modernizar las otras refinerías, las seis refinerías más que hay. De tal manera que empezó a haber disgustos y enfrentamientos entre la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director general de Pemex. Esto llevó diferencias en lo que se estaba haciendo en todo el proceso de refinación y en el caso de este subdirector de Petrolíferos, Rocha Vallejo, pues empezó a tener presiones. Si tú recuerdas anteriormente, nosotros también lo dimos a conocer, cómo desde la dirección, desde el corporativo de Pemex, se ordenó abrir carpetas de investigación, presentar denuncias penales en la Fiscalía General de la República contra los gerentes de las seis refinerías. Y esto le afectaba, por supuesto, a Rocha Vallejo también, porque lo estaban acusando, había acusaciones de estar involucrados en Huachicol, la Fiscalía abrió investigaciones y durante más de un año tuvieron que estar compareciendo en la Fiscalía General de la República. Y esto por estas diferencias que había entre la Secretaría de Energía y el director general de Pemex. Finalmente, ahora, hoy te puedo decir, los expedientes, las carpetas de investigación han sido cerradas porque no encontraron elementos contra los seis gerentes de las seis refinerías que finalmente estaban bajo la supervisión y las órdenes de quien fuera la Secretaría de Energía. Una vez que Rocío Nale presenta su renuncia al presidente porque se va de candidata a Veracruz, candidata de la coalición Morena Partido Verde, Partido del Trabajo, a la gubernatura de Veracruz, pues entonces el equipo que tenía o el cual se había apoyado Rocío Nale pues para modernizar todas las refinerías y la construcción de la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas que está en Tabasco pues lo que están haciendo desde la dirección general de Pemex inmediatamente es empezar a mover personal, a remover al personal. En el caso de Rocha Vallejo pues ha sido ya destituido y ya nombraron a una suplente en esta subdirección y Rocha Vallejo se queda solamente para seguir los trabajos o concluir los trabajos en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Es decir, que termine porque pues como ya sabes ya está construida lo que están haciendo en este momento es unir todas las 18 plantas que hay ahí para continuar con todo este proceso de refinación que se habla de de una cantidad de 350 mil barriles diarios se estaría refinando dos bocas solo dos bocas entonces es un proyecto muy importante para el país porque se está buscando la autosuficiencia en combustibles sobre todo en gasolinas que se dejen importar gasolinas para el abasto interno del país y esta refinería pues es una es la más moderna pues esta es nueva pero además va a entregarse las otras seis refinerías para ser autosuficientes en el consumo de combustibles entonces es algo muy importante pero yo sé también que Rocha Vallejo ya está con mucha presión hacia el interior de la refinería porque si ya lo quitaron de la subdirección pues no tardan también en destituirlo en removerlo de de la refinería de dos bocas Vicente entonces es un momento delicado para petróleos mexicanos y sobre todo porque hay un boicoteo entre funcionarios y servidores públicos de Pemex en este caso la confrontación que había entre el director general de Pemex con Rocío Nale ahora sin Rocío Nale pues ya no hay quien defienda a los trabajadores de las refinerías porque hay una disposición desde la torre ejecutiva de Pemex de empezar a mover a los funcionarios que eran parte del equipo de Rocío Nale para cumplir con las metas marcadas y trazadas por el presidente de la república y además en el caso de Rocha Vallejo del ingeniero Rocha Vallejo que es un ingeniero que tiene 50 años en petróleos mexicanos fue el propio presidente quien le dijo a Rocha Vallejo que él no seguiría de Pemex porque ya había pensado presentar su renuncia jubilarse y el presidente mismo le había dicho a Rocha Vallejo que no se mueve de Pemex que él iba a salir de Pemex hasta que el presidente también dejara la presidencia de la república que estamos hablando entonces hasta finales de 2024 pero pareciera que el director general de Pemex tiene otras ideas tiene otra disposición y por lo pronto ha retirado de la subdirección de petrolíferos a Rocha Vallejo para poner a una incondicional una ingeniera que no dudo también es petrolera pero pues está ya haciendo movimientos al interior de petróleos mexicanos en materia de refinación que estaba a cargo en ese momento de Rocha Vallejo Vicente pues estaremos al pendiente de las reacciones ante estas diferencias estas confrontaciones incluso al interior de la 4T en un proyecto tan importante como la refinería de Dos Bocas Miguel maestro hay que también hablar si te parece de las encuestas con el arranque de las precampañas ahora en el frente como le llaman Gerardo Fernández de Oroña el frente guango opositor este frente declara